Querétaro, señores Bueno pues hoy estamos con José Luis Alfredo, José Luis Alfredo es el dueño de este predio Fue la persona que tuvo la idea de este mercadito y pues poco a poco va creciendo Hay más cosas, más productos, hace tiempo vine y visité este mercadito Y pues había menos cosas, ahorita que vengo ya me sorprende todo lo que hay, todo lo que podemos encontrar Y pues quiero presentarles a Alfredo para que nos explique cómo surgió la idea de este mercadito Y pues de un predio que pues simplemente era un lote pues rústico Ahora es todo un mercadito donde se puede venir y pasársela súper, súper bien ¿Cómo surgió la idea del mercadito? Mire, la idea de estos productos que teníamos aquí pues aprender a elaborarlos Hubo gente que nos estuvo capacitando para empezar a elaborar los productos como pues los artesanales Que aquí mis compañeros tienen Y también tenemos pues una historia de este mercadito Porque hace unos 4 o 5 años que nos han estado capacitando Para la crianza de los borregos Para la cosecha del huevo con la gallina Para la cría de los conejos Que nos han estado capacitando para eso Para los invernaderos que tenemos Que nos han estado capacitando desde ese tiempo Entonces, pues gracias a Dios Con las capacitaciones que nos han dado Pues en un plazo no muy largo De un año más Hemos empezado a sacar productos De las cosas que estamos produciendo Y ya cuando las teníamos Pues nos dijeron los compañeros Y yo ahora que vamos a hacer con los productos Ya los tenemos y ahora dónde los vamos a comercializar Entonces estuvimos pensando cómo íbamos a hacerle Llevarlos a algún mercado Llevarlos a alguna ciudad Como Santa Rosa aquí lo más cerca Para poder venderlos Entonces, pues ya estuvimos tomando Ideas cómo le íbamos a hacer para ir a vender O dónde los vendíamos Entonces, en este mercadito, perdón En este mercadito venden puras cosas sustentables O puede venir cualquier persona Con algún negocio Y usted le puede rentar un espacio para vender producto O es puro sustentable Pues no, no Si hay alguien que quiera venir a vender Nada más que no se repita lo que nosotros estamos vendiendo Que sea otro producto No hay problema Aquí no cobramos también renta ni nada Aquí lo único Lo que hacemos en construcción Como de lo que se necesita Los baños Hacer una cooperación Hacer una cooperación Para todo eso Pero no estamos pidiendo ninguna renta Ninguna Nada de nada Ok, y usted vende barracó Yo me dedico a vender la barracó ¿Y es barracó de borrego? Mire, como me estaba preguntando desde un principio Este, ya después surgió de que ¿Dónde se iba a vender el producto? Pues les digo Pues vamos a buscar un lugar Y ahí empezamos Pensando a ver cómo le hacíamos Buscando en la comunidad Y pues no pudimos conseguir alguno Entonces, pues aquí tenemos este pedacito Y pensamos Ya teníamos aquí un sabón En la orilla de la carretera En la puerta Y ya aquí empezamos a pensar Que a lo mejor aquí nos convenía Y ya se nos vinimos para acá Y hasta la fecha aquí estamos vendiendo Ok Yo Ajá, ¿Usted tiene granja de borregos? Yo me dedico a criar borregos A las gallinas Engorda borregos O sea, ¿Usted aquí vende huevo? Vendemos huevo también Vende huevo y vende barbacoa Barbacoa, miel de colmena Miel de colmena ¿La miel de colmena también usted es la...? Yo tengo las colmenas también También tiene la colmena Sí, incluso ahorita Tengo cosecha de la miel ¿Hora de la temporada? Ahorita la primavera Este año se adelantó la primavera Y pues como llovió Se empezó a afluercer el campo Y ya hay producción Ok, oiga ¿Y qué tal está la barbacoa? Realmente si está buena Necesita que la pruebe Para que me dé Yo digo que está bien Pero solamente el cliente Es el que tiene la última palabra Yo les diré si está buena Un ratito más les digo Pero seguramente está bien Bien rica Bueno, pues aquí nos despedimos Este, vamos a Les quiero mostrar un poco Del negocio de Del dueño de este lugar Y quiero mostrarles Su barbacoa Y vamos a probarla sobre todo Nos vemos en un ratito Pasamos a otro de los negocios Que están aquí Estamos con la señora Agustina Moreno Ella es una señora artesana Que se dedica a hacer bolsas ¿Verdad? Se la voy a mostrar Y aparte también vende comida Bueno, mire Yo tengo ya dos años Trabajando estas bolsas De plástico reciclado Y pues Tienen diferentes precios Diferentes colores Las hacemos también al gusto Como las pidan Una bolsa más o menos ¿Qué precio tiene? Una bolsa medianita Medianita 140 Y otras 200 pesos 140 De 140 a 200 pesos Y acá atrás de mí Viene una muy chiquitita Esa cuánto vale? Es como para niña Esas chiquitas Le cuestan 80 pesos 80 pesos ¿Y todo lo hace usted? Yo lo hago todo Y el material es plástico reciclado Ajá Muy bien Este también Aquí la señora vende tostadas Unas tostadas muy, muy ricas Nos acaba de preparar tostada Quiero que usted la vea Ahí la tiene Es una tostada ¿Qué tipo de tostada es? Es de maíz natural Hechas a mano en la casa Y aquí preparamos también Las papitas Los nopales Y el queso y todo Cuando usted viene aquí a la barreta Créame lo que Es un lugar Que está totalmente en el campo Si yo les pudiera enseñar Ahorita les voy a enseñar Un poquito de lo que es aquí Dónde está Si usted ve Estamos plenamente en el campo Y cuando usted viene aquí A este lugar Y puede ver los nopalitos Puede ver las papas La tostada hecha con maíz Se siente que todo Lo está comiendo natural Y todo es realmente natural Ya probaremos la tostadita A ver qué le está Pero yo te aseguro Que va a estar muy, muy rica Bueno, estamos aquí Aquí en el mercadito La Barreta Y los invitamos a que vengan A conocer lo que estamos Trabajando aquí Todo lo que vendemos Vendemos taquitos dorados Vendemos las bolsas Tamales Atole Agua fresca Y tostadas de nopales Con papas Bueno, pues ya aquí estamos Con la señora Pueblito Y podemos ver todo lo que tiene Todo lo que vende La verdad es que vende Cosas que yo nunca había visto Como la mermelada Como el dulce de Joconoscle Las tortillas de cilantro Las tortillas gorditas Con esta masa Bueno, pues la verdad es que No las he probado Necesitamos probarlas A ver qué tal Espero que otra señora Se ponga bella Y pues nos invite algo Para degustarlo Pero si usted quiere consumir Y probar todos sus productos Puede venir aquí a La Barreta Está Usted llega a Buenavista Llega a La Monja En La Monja está la entrada A La Barreta Y está a unos 5 kilómetros De la comunidad de La Monja Está La Barreta Es un mercadito Que tiene muy poco tiempo Y bueno Pues ahorita En este tiempo Pues invitamos Los invitamos Que vengan a A conocer este lugar Este es al aire libre Totalmente un lugar Campirano Seguramente se la va a pasar Súper bien Y yo estoy seguro Que le va a encantar Y pues A probar todo lo que aquí Se produce Que todo se ve de primer nivel Y de muy buena calidad Buenas tardes Soy la señora Pueblito De la comunidad La Barreta Este Mi empresita Mi pequeña empresa Se llama La Fortaleza Donde trabajamos Los derivados De conejo Como por decir Platillos Platillo Al pimiento morrón Al joconostle A la flor de agave En michiote En barbacoa Trabajamos Lo que les dijo Señor Alapo Lo que son derivados Del conejo Como los pompones Los patitas Colitas Manitas Y trabajamos También lo que son Todos los productos Que son orgánicos Este Como la lombriz californiana El exiviado El hummus Dulce artesanal De joconostle De chilacayote De calabaza De guayaba De manzana Todo derivado de frutas También tenemos Trabajamos Lo que es el nopal En vinagre Trabajamos Lo que son Las nieves artesanales Las tortillas De maíz De Nutrimentado Ya Fortificado Con la verdura Que se acelga De este Cilantro De este Del chile Poblano Este Vamos haciendo pruebas Con la tortilla Para reforzarla Al no tener Esa cultura Para comer las verduras Lo estamos Transformando En el maíz El maíz Es muy generoso Y nos permite Mucha transformación De antemano Pues muchísimas gracias Este Y estamos a sus órdenes La señora Nos hizo favor De darnos a probar La mermelada De joconostle Yo soy de aquí De un rancho Que se llama Pinto En nuestra comunidad Pues tenemos Este La naturaleza Nos ha dado Muchísimos Cosas Para poder Este Comer Yo recuerdo Que cuando era niño El joconostle Mi mamá Lo utilizaba Para ciertas comidas Pero jamás Jamás Se le hubiera corrido Hacer Mermelada De joconostle Estamos Los sábados De nueve y media A cuatro De la tarde Aquí Le ofrezco yo Lo que es Lo de la fortaleza Una marca registrada Ya Con su Este Imagen corporativa Y aparte vende Lo que son pieles de conejo Vendemos Curtemos Lo que son Los pieles de conejo Hacemos bolsita de conejo Llaveros Pompones Manitas Trabajamos De conejo Lo que es El chorizo artesanal Chorizo artesanal De conejo Trabajamos Platillos de conejo No sé si quiera Demostrarle Le voy Claro que sí Este Eso es lo que estamos Trabajando Este es conejo Teniendo morrón Qué rico Trabajamos también De este conejo El joconostle Que es una imagen Corporativa De lo que estamos Trabajando Aquí tenemos Este es chicharrón De chicharrón De cerdo El joconostle Sí Y de lo demás Trabajamos Enchilada Este Tortilla Que le platicaba Esta es de acelga Tortilla de acelga De acelga O sea Es maíz con acelga Maíz con acelga Para hacerla nutritiva Y en estos tiempos Que estamos pasando Esta contingencia Tengamos más defensas A nuestro organismo Este es de cilantro De cilantro Este es de acelga De acelga Esto qué es Perdón Este es humus Este es pie de lombriz De lombriz californiana Pie de lombriz californiana Allí están las crías Allí viven las crías De lombrizita Esto qué es Este es el exibiado De la lombriz californiana Y esto para qué sirve Son abonos orgánicos Para plantas Para plantas De brutales De hortalizas De todo tipo De huertos familiares Y esto qué es Este es pinole Pinole Un dulce Que le llamamos Dulce prehispánico Que nuestros antepasados Consumían De aquí está El dulce de joconostle Dulce Dulce de joconostle Mermelada de joconostle Todo esto se cultiva aquí ¿Verdad? Todo esto lo trabajamos Artesanalmente Son proyectos productivos Que se nos ha dado Y los hemos estado Haciendo sustentables Este ya pues Apoyados también Por muchas dependencias Muy bien Esto Esto que tiene acá Que es la masa de Es la masa de Tortilla De esta hacemos gordita ¿Para gorditas? Gorditas De esta hacemos la tortilla Wow Este cilantro Este es acelga Se muele La verdura Con el maíz Cuando se va a moler Al molino Y ya nos da Nuestra masa Fortificada Y vitaminada Muy bien Y acá tenemos No sé si Gustavo También tomaron la imagen Nieve artesanal Nieve Helados Son nieves artesanales Que también trabajamos Elaboramos en casa Muy bien Acá tenemos también Este dulces De calabaza De calabaza De chilacayote Tenemos lo que es capirotada Nopal en vinagre También hecho en casa También son proyectos productivos Que rico Este pues El gobierno nos ha apoyado Con lo que es Apoyos para sacar Nuestra nueva imagen Es una imagen ya corporativa Que ya estamos trabajando Muy bien En la elaboración de platillos Hacemos pedidos Hacemos pedidos Bueno pues Esta familia Tiene un criadero de conejo Y la verdad es que Aprovechan al máximo Lo que es el conejo Si usted puede ver Por ejemplo Aquí estaba viendo Este Como tienen unas bolsitas Verdad Que las hacen de De conejo O sea el conejo Lo crían Y del conejo sacan La piel la utilizan Verdad Para hacer algunos artículos Este Pues promocionales Verdad Como lo que son Llaveritos con una Patita de conejo Este Los pompones Y aparte Algo bien interesante Este Te venden lo que es Este la piel Verdad Para que usted pueda tenerla De decoración Está muy padre Se siente muy suavecita Y aparte de Ah también colitas De conejo Miren Colitas de conejo Y aparte de lo que es La piel que ellos utilizan Para hacer su Su producción De piel También bueno Pues aprovechan Para hacer la La comida con la carne Que de verdad Se les recomiendo mucho Me acaban de dar a probar La nieve Una nieve casera Que también ellos mismos Producen Este Está riquísima La nieve Es casera Totalmente Ellas la preparan Y yo de verdad Te invito a que vengas Aquí a la barreta Te la vas a pasar Súper padre Y con todas estas cosas Novedosas Te la vas a pasar Vas a comer muy rico Vas a encontrar comida Vas a encontrar postres Este Tenemos acá Este Capirotada Tenemos dulces Y seguramente Te la vas a pasar Súper bien Aquí en la barreta En el mercadito De la barreta Podemos encontrar Que son productores de miel Aquí podemos ver Por ejemplo Si tú vienes Aquí puedes comprar Un litro de miel Esta miel Si ves Tiene un color Muy clarito Me dice el productor Que es miel De flor de mezquite Y tenemos otros Colores de miel Vea Yo le pregunto Que por qué Los colores Están diferentes Y me dice Que por ejemplo Esta miel Es miel de flores De diferentes tipos De flores Y usted también Puede venir aquí Y comprar La miel De esta forma En penca Que está riquísima Espero que me dé Probar el señor Bueno Pues aquí está Este Por los productos de miel Realmente tienen precios Muy económicos Puede usted comprar Un paquetito de miel En penca Desde 40 pesos Y así tienen costos Diferentes Este Por litro Por medios litros Y toda la miel Es 100% natural Producida Aquí en la comunidad De La Barreta También este Podemos encontrar La rica barbacoa Que está muy Muy sabrosa Venga a probarla Están todos los fines De semana Aquí en En La Barreta Yo los invito De verdad que vengan Y puedan disfrutar De lo que estas personas Hacen y producen Aquí mismo en La Barreta Está súper cerquita De Santa Rosa ¿A cuántos kilómetros Estamos de Santa Rosa? Como unos 7 o 8 kilómetros Estamos a 8 kilómetros De Santa Rosa Jauregui En el camino A San Miguel de Allende Usted encuentra La comunidad De La Monja En La Monja Este Entra La Monja Y va a encontrar Las señalizaciones Hacia La Barreta Pero los que somos De aquí de Santa Rosa La verdad es que Pues yo los invito A que vengan Coman Y compren Los productos De aquí Originarios De aquí de La Barreta Bueno pues Estamos en contacto No olvides suscribirse Compartir este video ¿Verdad? Para que toda la gente De aquí lo conozca Puedan visitar este lugar Suscríbase Y comparte este video Para que mucha gente De aquí de Santa Rosa Del Estado Conozcan Los productos Que se Que venden aquí En La Barreta Le traigo todos los amores Porque siempre me dan ganas Y traigo para los traidores El cerro de las campanas Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Te voy cantando En el cielo Mi cielo Querido Rayito De sol Dice que los gabes